Buen día para todos y todos, buenos días, disculpen. Eso no decidí yo, va a haber después, casi pegado al almuerzo. Bueno, cuando hacemos estas cosas que llaman de Keynote, la metodología americana dice que tenemos que empezar con un chiste, y los japoneses dicen que tenemos que empezar con un pedido de disculpas. Como hoy día es muy arriesgado hacer chistes, empiezo con un pedido de disculpas. Yo voy a hablar de un tema que seguramente ustedes discutieron mucho a lo largo de los días que antecedieron. Y a mí me parece brutalmente deselegante que yo no pudiera haber estado para escuchar, y que esta charla en el último día tuviera una interacción con lo que ustedes dijeron antes. Pero ayer empezaban las clases de mis hijos en Montevideo y no podía dejar de estar en el comienzo de las clases, así que tuvo que privilegiar los derechos de la niñez, al revés, de privilegiar los derechos de libertad de expresión y de internet y qué sé yo. Así que vamos a hablar de este tema. No sé si está marchando eso. Ahora sí. Bueno, entonces, miran ahí, ¿no? Pluralismo y no sé qué, riesgo para las democracias latinoamericanas. Como me dieron este título para hablar, antes de hablar solo quisiera hacer un disclaimer. Como vamos a hablar de riesgos, va a ser todo medio pesimista la cosa, ¿no? Que hay un montón de problemas y etcétera. Pero quisiera decir que a mí me parece que hay mucho más oportunidades que riesgos. O sea, no voy a poder hablar de las oportunidades porque no fue esto lo que me encomendaron para hacer. Pero sí hay muchas oportunidades, tienen que ser potenciadas. El secreto acá es justamente cómo, a través de todo lo que hacemos, potenciamos las oportunidades y mitigamos los riesgos. Sin embargo, es cierto que, aunque las oportunidades sean muchas veces más grandes que los riesgos, los riesgos pueden generar efectos muy difíciles de cambiar después. O sea, tomen de nuevo para seguir con el ejemplo de los derechos de la niñez. Hay muchas más oportunidades para la niñez y la adolescencia en el mundo en línea que riesgos. Sin embargo, si un pedófilo, a través de la relación con Internet, secuestra a un niño, la brutalidad y las consecuencias de eso son tan gigantes que no pueden estar ustedes diciendo, bueno, pero ¿cuántos son pedófilo? No, porque los riesgos son de consecuencias muy difíciles de ajustar después. Y por eso tenemos que poner una cierta atención en las patologías de la vida, aunque ellas no sean más grandes que las otras cosas. Entonces, lo que vamos a hablar está sintetizado en el discurso de este señor, en su último discurso, mientras presidente de Estados Unidos. Es un discurso que dio en enero de 2017 en Chicago. Se dijo, para muchos de nosotros es cada vez más seguro refugiarnos de nuestras propias burbujas, ya sea nuestros vecindarios o campos universitarios o lugares de culto o nuestras redes sociales, rodeados de personas que se parecen a nosotros y comparten la misma perspectiva política y nunca desafían nuestras suposiciones. El aumento del partidismo desnudo, el aumento de la estratificación económica y regional, la fragmentación de nuestros medios en un canal para todos los gustos, todo eso hace que esta gran clasificación parezca natural, incluso inevitable. Y cada vez más nos volvemos tan seguros en nuestras burbujas que aceptamos sólo la información, ya sea verdadera o no, que se ajusta a nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en la evidencia que existe. Y ahí él sigue diciendo que para él el tercer gran riesgo para la democracia, en aquel caso de Estados Unidos, es justamente el riesgo de estas burbujas informativas o de opinión, y etcétera, porque la democracia tiene que ser, en su opinión, una batalla de ideas. Bueno, la UNESCO, que no tiene los speechwriters de la Casa Blanca, dijo algo semejante con un lenguaje aburrido de burocracia internacional en un informe que lanzamos este domingo en San José, Costa Rica, que está ahí en la pantalla, está disponible también en línea, por supuesto. El acceso a la pluralidad de medios ha seguido creciendo gracias a un acceso mucho más amplio a Internet y al cambio digital. Esto ha permitido una mayor disponibilidad de contenido multimedia, principalmente a través del intercambio y contenido generado por el usuario, las redes sociales, además del número multiplicado de canales digitales a los que las personas tienen acceso, tal, tal, tal. Sin embargo, esta mayor diversidad de contenido ha sido acompañada por una tendencia prominente, predominante en todo el mundo, pero articulada de manera diferente en cada región, de una nueva forma de pluralismo polarizado. Este concepto de pluralismo polarizado fue creado hace unos años por un investigador que se llama Mancini, para hablar del caso italiano, de cómo las medias se articulaban en aquel país. Pero tiene que ver con eso que decía Obama, de las burbujas de información. Ahora, evidentemente que estas cuestiones no nacieron ayer, al contrario que mucha gente que nació con la invención de Star Wars, que piensa que el mundo empezó en aquel momento, el mundo no empezó con Star Wars, empezó antes. Y estas cosas venían siendo discutidas desde antes. Parte de ellas tiene que ver con esta, todo eso es cierto, todo eso que vamos a discutir acá tiene sentido, si nosotros estamos de acuerdo con esta afirmación, que las democracias necesitan disenso, que la construcción de un proceso democrático no se trata de construir consensos, se trata justamente de encontrar los disensos y saber cómo los organizamos en un proceso pacífico. Eso dijo este señor K. Sunstein, este brillante libro que se llama Why Societies Need Descent. Pero, de nuevo, Sunstein escribió este libro hace cinco años, diez años, y acá Victoria Ocampo, cuando coordinaba la revista Sur, estaba diciendo estas cosas en los años 70, cuando dice esto, Let's Agree to Defare, en una de las ediciones de la revista Sur, acá, no muy lejos de acá, en San Isidro. Y si vamos más atrás, los tipos en la Pínex griega, tenían justamente esta idea, que todos los que participaban de la democracia, todos eran los hombres griegos naturales, no las mujeres, no los extranjeros, no los esclavos, no un montón de gente, pero estos que participaban, tenían que presentarse delante de los demás, y hacer el ejercicio de escuchar a los demás. Aunque no les gustara lo que los otros estaban diciendo. Y era muy frecuente que no les gustaba lo que los otros estaban diciendo. Años más tarde, Habermas va a empaquetar esta idea con la idea de esfera pública. O sea, cómo creamos una esfera pública, donde podemos, de hecho, tener una construcción de la democracia, donde estos distintos discursos disonantes, sí existen, no quiere decir que la gente tiene que pensar igual, pero tienen que ser debatidos en un mismo espacio, para que la gente entienda que, bueno, así es la vida, hay disenso, hay cosas que vamos a tener que nos poner de acuerdo, incluso en estar de desacuerdo. De nuevo, nada de eso es nuevo, ¿no? O sea, mucho antes de Habermas, Toqueville a analizar la democracia en Estados Unidos, dice esta perla, ¿no? Por lo tanto, los periódicos se vuelven más necesarios a la medida que los hombres se vuelven más iguales y el individualismo más temible. Suponer que sólo sirven para proteger la libertad, sería disminuir su importancia, mantiene la civilización. Y acá el periódico es una metáfora de la discusión de la esfera pública. No estaba defendiendo este o aquel periódico en particular, estaba diciendo, esta cosa, que hay un espacio informativo, donde la gente tiene que mirar, aunque no le guste, ayuda a construir la civilización. Y claro, y en aquel momento no había esta opción de, yo sólo leo lo que me interesa. Si soy de izquierda, leo el Le Monde Diplomatique, si soy de derecha, leo la The Economist, y no me importa lo que pase en lo restante de la historia, ¿no? Entonces, esta idea es la idea de construcción de una esfera pública, que tienta justamente evitar estas polarizaciones, polarizaciones de las cuales tanto estamos hablando en los últimos años. Pero, ¿por qué entonces, bueno, si todo, nada de eso es nuevo, todo eso estuvo presente siempre, esta preocupación, este debate, ¿qué hay de nuevo bajo el sol, no? O sea, ¿qué cambia con toda esta historia que estamos discutiendo en el marco de un foro de gobernanza de internet? O sea, para hacer una cosa así, muy de jardín de infancia, ¿no? Porque no tengo tiempo de entrar en las discusiones por detrás de cada una de estas cosas. En términos de los modelos comunicativos, se dice, bueno, el modelo de los medios tradicionales era un modelo de uno para muchos. La expectativa, el cuento que la gente de la internet vendió a los demás, es que la internet está maravilla, de muchos para muchos, y tal, y todo va a ser la gran democracia, y bla, 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 muchos para muchos. Pero lo que estamos verificando cada vez más, es que el modelo, es un modelo de muy pocos a muchos, y muchos a muy pocos. Y es claro que este modelo, genera polarizaciones, genera pluralismos polarizados, no es que hay un discurso único, de hecho puede encontrar de todo ahí, del mal y de bien, y del horrible y del maravilloso. Pero la cuestión es cuánto eso de hecho contribuye para construir una esfera pública, y no es el kiosco del yo, o sea, de mi propia cosita chica, y etcétera, ¿no? Y ustedes ven, by the way, todo lo que voy a decir acá, fue dicho por mucha gente más, de manera mucho más interesante, uno de ellos es este señor ahí, este historiador de Oxford, que se llama Timothy Garton, Ash, en este maravilloso libro, que quien no leo, recomiendo que lea ya mañana, que se llama exactamente Free Speech, y él desarrolla diez principios, para evitar justamente estas cosas, que estamos discutiendo acá. Pero vean que este gráfico es maravilloso, es el número promedio de usuarios por sitio web. Entonces, vean que en el inicio de internet, el número promedio de usuarios por sitio web, era ciento y tanto mil. Y mira lo que ha pasado con el desarrollo de la internet. O sea, lo que está pasando es una superatomización del proceso. La mayoría de los sitios de las URLs que existen, tienen un único usuario. O sea, yo ni mi madre ve lo que yo escribo en aquella página, que abrí allá y no sé cuánto. Y en aquel video, en aquel tweet, que tiene un like de mi hija, que yo le pagué la mesada para que pusiera el like. Entonces, claro que eso va a generar un pluralismo polarizado. La falsa impresión, de que eso genera una esfera pública. No, eso no genera una esfera pública ninguna, no hay ninguna discusión acá. Está bien para la libertad de expresión que la gente ponga su sitio web, escriba cualquier cosa, como estaba bien que escribieran sus diarios, incluso como un proceso psicoanalítico, como estamos en Argentina, es importante marcar. Pero no contribuye necesariamente para la construcción de una esfera pública democrática. Esta es la tendencia. Este dato, o sea, ustedes que conocen estas cosas saben de eso, pero cuando yo enseño eso a jueces, por ejemplo, no pueden creer. No saben que es así, no piensan que la cosa es distinta, que hay un montón de gente mirando un montón de cosas. No, es así. Es una cosa súper individual, ¿no? Ahora, ¿por qué es así? Hay distintas lógicas, y acá todo lo que voy a decir, no hay un juicio de valor, si es bueno, si es malo. son las piezas del rompecabezas que contribuyen para analizar este ecosistema. Si hay una lógica de los algoritmos, los algoritmos nos llevan a ser así, nos llevan al polarismo polarizado, incluso por su propia eficiencia. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren ver cosas que les agradan? Bárbaro, así va a funcionar. Claro, pero construir democracia no es solo ver cosas que nos agradan, es incluso ver cosas que nos desagradan. Más que eso, es incluso ver cosas que nos ofenden. Porque defender la libertad de expresión cuando el discurso, cuando estamos de acuerdo con el discurso, es fácil. El tema es defender la libertad de expresión cuando el discurso no nos gusta, incluso cuando nos enoja. Y ahí la cosa se pone complicada. Bueno, pero no es solo la lógica de los algoritmos. Hay la lógica de los términos y condiciones. Y ahí una de las plataformas prohíbe esta foto que estaba en la página de la red social del Ministerio de Cultura de Brasil, porque hay una señora indígena semidesnuda y determinada cultura tiene un problema con las tetas y todo. Y está bien que tenga eso en la determinada cultura, pero que los términos y condiciones impongan eso al restante de todos los usuarios, es un problema de nuevo de polarización de este proceso. Ahora, como alguien dijo acá antes, hay el problema del ser humano. Bueno, así, como decía Sartre, y bueno, ya es la gente, tenemos que cuidar de este pequeño problema en nuestros análisis. Entonces, este gráfico muestra la evolución, evolución de niños que son educados en casa en Estados Unidos. Vean cómo ha crecido en los últimos años las familias que toman la decisión de no mandar sus hijos a quizás a la institución más republicana de todos en términos de construcción de esfera pública, que es la escuela. Y lo mantienen en casa porque no quieren que escuchen tal cosa o que no importa cuál es la razón. Y ustedes van a ver que hay un montón de análisis que demuestran que estos niños a veces tienen mejores resultados en exámenes educacionales, PISA, no sé cuánto, que los niños que están en la escuela pública o lo que sea. Pero este es el real objetivo de la educación en una democracia, tener resultados en PISA, o es construir ciudadanos mejores, que sean capaces de interactuar con los demás, de aceptar la diferencia. ¿Por qué? Eso no necesariamente no se logra en este tipo de exámenes, de ese sabe matemáticas, ciencia, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Sí, mucha gente dice, el problema es todo de los algoritmos. No, no es cierto. O sea, parte del problema es el algoritmo, pero parte del problema es que el ser humano busca distintas formas de individualismo, incluso de educar a sus hijos en casa lejos de todos los demás. Este es un ejemplo, hay un montón de otros. Bueno, pero también no podemos evitar de decir que hay una lógica de mercado. Ustedes vean esta pantalla, en 2008 tienen las cinco principales empresas del planeta. Las dos primeras de petróleo y gas, la segunda era un conglomerado de varias empresas, la tercera de telecomunicaciones, perdón, la quinta de petróleo y gas de nuevo. Ustedes ven que diez años después, las cinco primeras empresas del planeta son todas empresas que tienen interés en esta discusión, en esta sala. En diez años, lo que en términos históricos no es absolutamente nada. Y es claro que eso cuenta, es claro que eso tiene impacto en el proceso de toma de decisiones. De nuevo, no estoy juzgando si para mal o para bien, es así. O sea, el cambio, la balanza de poderes en el sistema internacional ha cambiado con estos distintos tipos de conglomerados. conglomerados, ¿no? Y entonces eso genera simetrías. Esta persona, por ejemplo, de una de estas empresas, ingeniero de una de estas que estaban en la pantalla anterior, decía, no somos malos, intentamos con todas nuestras fuerzas no ser malos. Uy, pero si quisiéramos, tío, vaya que podríamos ser malos. Y la discusión de la institucionalidad democrática es justamente pensar hacia adelante. O sea, nosotros ponemos instituciones, no es porque creemos que toda la gente va a ser asesina por ahí, o sea, porque hay una potencialidad que algunos sean, y bueno, y ahí hacemos un sistema judicial carísimo y no sé qué, para que la gente evite salir matando gente por ahí. Y acá lo mismo, o sea, hay una potencialidad, y hay una potencialidad no por cualquier cosa, hay una potencialidad por estos números que están ahí. Y ahí, bueno, tenemos que encontrar algunas soluciones para eso. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas son problemas de asimetrías de poder, o sea, primero de asimetrías de información, que generan asimetrías de poder, y que generan la potencialidad de que estas empresas ejecuten procesos de censura privada. A veces demandada por los propios poderes del Estado, como es el caso de decisiones sobre el tema del llamado derecho al olvido, donde dicen a la empresa que tiene que tomar la decisión, que sacan, que no sacan, que mantienen, que no mantienen. Pero también hay la lógica de las instituciones, este gráfico es del último latino barómetro, y muestra el grado de confianza en las instituciones de esta región del mundo. Y ustedes van a ver que están cada vez más bajos. Y claro, cuando hay tal nivel de desconfianza en las instituciones clásicas, es de nuevo un terreno fértil para el polarismo pluralizado. Como no creemos en nadie, entonces creemos en esta cosita chica acá. Y no importa lo que digan, es fake news, si no es lo que yo pienso. Entonces, claro, esto no es un fenómeno que puede ser analizado de manera aislada. No es solo la lógica de los algoritmos, no es solo la lógica del ser humano, no es solo la lógica de los términos y condiciones, es toda esta secuencia de fenómenos que se suman por una serie de razones y que resultan en este problema que tenemos que resolver. Ahora, hay una lógica de cómo estas libertades clásicas, históricas, operan en este mundo. La libertad de expresión es un concepto mucho más antiguo que el concepto de privacidad. El concepto de privacidad nace con el iluminismo, con la relación media, o sea, es una cosa mucho más nueva y es muy definidora de la forma como entendemos las democracias hoy. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 70 años, la privacidad y la libertad de expresión se van de las manos. Entonces, no hay, es difícil garantizar la libertad de expresión si la privacidad no está garantizada. Entonces, muchas veces cuando hacemos la oposición entre estos dos derechos y si hay algunos casos donde están en polos opuestos, es un error porque la libertad de expresión necesita de la privacidad. Por ejemplo, si creíamos que estos señores estuvieran en nuestro sótano escuchando lo que decimos, no diríamos las cosas que decimos en nuestra cocina. Ahora, la diferencia es que antes de las empresas de Internet, que tiene una gran función en garantizar o no la libertad de expresión y también tiene una gran función en garantizar o no la privacidad, los actores empresariales de la libertad de expresión tenían muy poca posibilidad de manejar el mundo de la privacidad. Lo que pasa es que ahora esta gente está junta en la misma ecuación. O sea, está bien que el News of the World metía las patas, raqueaba el celular del adolescente, todo eso es crimen y tal, pero eso era una anomalía del sistema, no era que el tipo tenía el control de cada celular, de cada persona. Pero lo que pasa ahora es que las empresas que están en este universo están juntas en la misma ecuación. Lo mismo que dicen que tienen que garantizar la libertad de expresión de ustedes son los que tienen acceso a sus datos. Y de nuevo, no estoy suponiendo que hacen cosas malas con los datos, pero sí pueden hacerlo. Entonces, eso hace con que el proceso sea mucho más complicado. Lo mismo pasa con la cuestión del acceso a la información que es un otro componente importante de la libertad de expresión en este mundo polarizado. Este es el gráfico de los países que tienen leyes de acceso a la información pública. Vean la buena noticia, esta cosa ha crecido un montón en los últimos 10 años. Sin embargo, este mismo sistema genera un problema para el acceso a la información que tenemos que lidiar, que es con la avalancha informativa, la gente puede elegir las pequeñas cosas que les interesan y que construyen su propia parte de la burbuja informativa. O los mismos gobiernos dicen, ok, nosotros damos datos datos abiertos a todo, pero los datos abiertos que nos interesan regalar a los demás. Y ya son tantos que nos perdimos en el medio. Esta maravillosa película con Gene Heckman sobre un, se llama Class Action, ellos hacen un pedido de acceso a la información pública y la manera que los otros encuentran de impedir que ellos encuentren el documento que necesitaba es que manden toda la información que había, que eran cantidades de cajas que llenaran esta sala. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta ecuación complicada? Y al mismo tiempo, ustedes se acordarán con la historia de Internet, vamos a tener esta biblioteca de Alejandría, que esta es la foto de la actual versión, en línea y todo, y está bien, hay cantidades de conocimiento y de hecho están allá, pero al mismo tiempo hay cantidad de gente queriendo impedir que se acceda a esta biblioteca. es como esta cosa de desindexar conocimientos, información, es como decir, mira, ustedes van a la biblioteca de Alejandría y piden acceso al libro, pero por orden judicial está desindexado, entonces la bibliotecaria te dice, está por ahí, pero no sé dónde, bueno, es lo mismo que no encontrarlo, porque cómo van a encontrar el libro allá. Entonces, ese gráfico, hay que hacer este disclaimer, no es resultado de lo que estaba antes, pero es parte de este proceso. Vivimos un periodo donde desafortunadamente hay un declinio en la calidad de las democracias. Vean lo que pasa desde 2006 a 2016. El azul son los estados del mundo que han mejorado su calidad democrática, el rojo son los que han empeorado su calidad democrática. De hecho, este proceso no tenía esta característica antes de 2016, es todo el contrario, el rojo era más grande que el rojo. Entonces, estamos viviendo un periodo donde hay una cierta tensión en la democracia, con lo cual no se vaya a tirar delante del primer buzo ahí en la avenida de adelante, porque también es cierto que hace menos de 200 años había solo 0,1% de la población mundial vivían en democracias. Entonces, estamos aprendiendo a hacer esta cosa, no es que tampoco está todo un desastre enorme, pero sí hay que ascender por lo menos una luz amarilla en lo que está ocurriendo. Para ir cerrando, ¿cómo miramos este proceso hacia adelante? ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las respuestas es volver a la idea que si dejamos la cosa suelta, a la decisión de cada uno haga lo que quiera, no va a marchar. Este señor Thomas Rops ya le dijo, mira, tenemos que tener un contrato social mínimo, porque si dejamos suelto, todos se matan y todo queda muy mal. Ahora, este contrato social mínimo no quiere decir solo el Estado haciendo regulación. En el panel anterior, todas estas palabras claves ya surgieron. Si hay cosas mínimas que hay que tener regulación, bueno, pornografía infantil no se puede. Quizás estos niveles absurdos de concentración en pocas corporaciones tampoco se pueda. Bueno, ahí hay que discutir cuáles son. No va a haber consensos nunca, pero la discusión está abierta. Pero sí también hay formas institucionales más allá del Estado. Mejorar la gobernanza corporativa, más transparencia, más responsabilidad social corporativa, más accountability de estas mismas empresas. Y estas cosas no pueden solo donar una platica ahí para la gente y decir que responsabilidad corporativa. Es, ¿qué exactamente están haciendo en el marco de todas estas discusiones y en el marco de todos estos indicadores que estamos discutiendo acá? O sea, al fin del día que las reglas del juego sean más claras. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuáles son los principios básicos? El principio básico es este ahí, esta señora que está cumpliendo 70 años, no lo que está asegurando el diario que ya falleció, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que tienen un poco del acuerdo mínimo que estamos dispuestos a llevar adelante como humanidad. Entonces, en este contexto, ahora siendo la parte que tengo que hacer si no me quitan el sueldo, es, ¿qué está haciendo la UNESCO? Agarrando todo eso y yo, bueno, nosotros como sistema internacional creemos que hay cuatro grandes pilares en esta discusión y tenemos que poner algunos indicadores para ver cómo esto funciona. Y estos indicadores están en estos pilares, o sea, pensar la Internet con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva aberta, con una perspectiva accesible a todos y dentro de un marco de decisiones multi-stakeholder. Y con base en esto, al fin de este año, si todo marcha bien, los estados miembros de la UNESCO van a aprobar un conjunto nuevo de indicadores universales para medir estas cosas, para medir este pluralismo, para ver cómo avanzamos en estos conceptos. Pero también hay que involucrar otros actores en esta discusión. También en la mesa anterior se habló mucho del rol de los jueces, por ejemplo. Sí, hay que involucrar más al Poder Judicial en esta discusión y buena noticia, si lo quieren, la UNESCO tiene un programa de formación de jueces que ha formado más de 8.000 jueces y 23 países de esta región. O sea, no es que no estén interesados en hacer la discusión. Están interesados, se inscriben, van, hacen un curso de seis semanas. Hay que ofrecer la oportunidad. Ahora, hay que saber dialogar con jueces, que es un público distinto de dialogar con otros públicos, etc. O sea, cómo manejamos esta discusión es parte de nuestros desafíos. Y finalmente, tenemos que amplificar y profundizar las ideas de media and information literacy, de alfabetización informacional y mediática. Ahora, acá el desafío es más grande de lo que parece, porque ese es uno de los pocos casos que estamos todos de acuerdo. Si yo digo, alguien acá contra alfabetización mediática informacional, nadie va a levantar las manos. Pero, increíblemente, en una cosa que estamos todos de acuerdo, no hay un único país en esta región del mundo que tenga una política pública seria de alfabetización mediática informacional. Cuando quiero decir seria, sostenible en la línea del tiempo, con recursos adecuados, etc. Hay excelentes buenas iniciativas, buenos proyectitos. Aquí hay escuelas de 50 tipos, sí, pero, ¿cómo hacemos esto para una red como la brasileña que tiene 53 millones de alumnos? Entonces, ahí hay que poner más esfuerzo, más inteligencia, más cooperación entre varios actores, pero, evidentemente, evitar la regulación a través de un proceso de fortalecimiento de las políticas públicas con todos los actores involucrados tiene mucho que ver con este último tema que es el tema de la alfabetización mediática informacional. Así que, era eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.